Pastor Brian Caro, un hombre llamado por Dios para este tiempo, con una asignación clara, enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del Ministerio, La Iglesia en la Calle, The Bootman. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial. Somos La Iglesia en la Calle, y fuimos transformados para transformar. Marcos capítulo 4 versículo 40 y 41 y dice de la siguiente manera y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados en forma de pregunta? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Lo más frustrante que se está viviendo en el 2024 es gente que camina con Jesús y no lo conoce. Y yo quiero hoy que usted entienda esta palabra profética que quiero desatar sobre tu espíritu. Y aunque el texto no se parece al tema y el tema no lo vas a encajar con el texto déjame darte la revelación de lo que Dios quiere mostrarte y dígale a alguien por encima de todo. Dígale a alguien por segunda vez por encima de todo. Yo necesito que usted tenga flow de iglesia en la calle y diga por encima de todo. Si algo el enemigo está interesado en este último tiempo es robarte el poder. Robarte autoridad ¿Por qué? Porque desde el principio Dios nos dio la autoridad para estar encima de los que me dominaba. Ahora yo domino a los que me dominaba. Desde el principio Dios me dio la autoridad para ponerle nombre para yo gobernar por encima de todo. Sin embargo en el camino los años han pasado y debe de la iglesia tener más poder. Me he dado cuenta que ha disminuido su poder y yo digo espérate me preocupa porque predicamos de un Dios y lo predicamos bien. Es más eres un caballo cuando predicas el problema no está en que yo conozco lo que dice la Biblia. El problema es que lo que dice la Biblia leyéndole esa información. Pero si lo que yo leo me lo meto en mi espíritu y lo actúo es revelación. Entonces yo quiero que tú toques a tres más feos que usted y le diga. Yo quiero que usted entienda que si Jesús fue por encima de todo y nosotros somos sus hijos. No hay nada ni nadie que en el 2024 paralice lo que Dios habló sobre tu vida. Entonces la gente tiene un grave problema pregúntame ¿Cuál es? Piensa que Dios tiene la obligación de decírtelo todo. Sabes lo que es fe no saber para dónde voy y no me importa para dónde voy porque me importa quién me lleva. Tener fe es entender que aunque Dios siendo Dios y yo su hijo se atreva a decirme lo que quiere. Y lo que no quiere yo tengo que respetar su sí pero también tengo que honrar su no. Es más tengo que comenzar a honrar las puertas abiertas de Dios pero también tengo que honrar las puertas cerradas. Porque cuando Dios te la abre es porque estás capacitado para entrar por ella. Pero si Dios te la cierra no es porque usted no está capacitado. Es algo sencillo Dios cuida a sus hijos. Y si esa puerta no se abrió y esa puerta se cerró. Dios te dice no te estoy castigando te estoy preservando. Es que yo 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 manoté y fui el primero en la lista para ese trabajo y me dijeron que. Y Dios te dice hijo te estoy preservando. Pero es que tanto que yo luché por esta relación hasta lo besé rico para que me dijera que sí. Y de momento el muchacho te dijo que. Oh santo. Entonces hoy yo quiero que tú vuelvas a la esencia de entender que la fe no necesita ojos. Es más la fe no necesita tu ayuda. La fe no necesita ni tan siquiera que tú veas. Porque la fe se maneja con aquello que no veo pero creo. Por eso a lo mejor usted ve a un Brian Caro con una iglesia. Bueno más bien un templo pequeño. Pero yo estoy honrando a Dios en lo pequeño. Y formando unos hijos grandes. Ok voy por aquí. ¿De qué me vale tener un templo grande y tener hijos pequeños? Pero qué grande es saber que tengo cuatro paredes pequeñas. Pero tengo una generación grande dentro de ella. Que oh santo que cuando Dios nos diga a expandir. Antes de expandir las paredes va a expandirnos a nosotros. Es más. Dios está más interesado en pañetar a ti que en pañetar la pared. Dios está más interesado. En construirte a ti que construir un templo. Y yo sé hacia dónde vamos. Y yo sé lo que Dios ha prometido sobre ti y sobre mí. Pero de algo estoy seguro. El que empezó la buena obra en. Ciertamente la termina. Entonces tócate a alguien y le tienes un problema. Si no lo escuchas te frustras. Si no lo ves lo ignoras. Y si no lo sientes te deprimes. Y yo quiero que usted entienda. Que el Dios que usted se creó en la mente. Es el Dios que tú quieres que te hable todos los días. Que lo siento todos los días. Y que se me paran los pelos todos los días. Y que si te digo. Que Dios no le da ganas ni de hablarte. Ni de tocarte. Pregúntame para qué. Para que no te acostumbres a creer. Que eres el único en la tierra. Que tienes a Dios agarrado por el manto. Y Dios te dice. Aunque no me veas. Aunque no me sientas. Yo estoy presente. Y yo vengo a decirle a mis hijos. Quiero profetizarle a mis hijos espirituales. Hoy. Y quiero decirte de parte de Dios. Juntos vamos a llegar. Porque el mismo que te prometió en la orilla. Es el mismo que te entrega la provisión. En la profundidad del otro lado. Pero de momento veo que Jesús. Pudiendo organizar un gran imperio. Organiza un grupo. Rompo una vaquita aquí. Yo pensaba que el máximo líder. Iba a construir un imperio. Porque él era rey. Era maestro. Era rabí. Pero él sigue siendo rey. Y el rey se maneja por imperios. Y yo pensé en mi ignorancia. Que Jesús iba a escoger un imperio. Él dijo. Yo voy a robarle la vuelta a la humanidad. Yo no voy a construir un imperio. Yo voy a construir un movimiento. Porque el imperio lo construyen los hombres. Pero el movimiento. Ese movimiento lo construye Dios. Y quiero decirle a mis hijos de corazón verde. A lo mejor hoy somos pocos. Como el grupo de Jesús. Pero si ese grupo de doce. Pudo transformar la tierra hasta el día de hoy. Creo que hay dos o tres locos de corazón verde. Que se atrevan a decir hoy. Por encima de todo. Por encima del diablo. Por encima de la depresión. Por encima de la. Por encima de. Entonces dígale a alguien. Dios siempre habla en la orilla. Y te procesa a la profundidad. Usted nunca ha visto que. Que siempre el novio te promete siempre al principio. Y después se empacha al final. Si te promete Villas y Castilla. Al principio. No mi amor. Tú mira. Tú eres mira. Una chulería de mujer. Y en el proceso. No es lo mismo. Pero diga conmigo. Así no es Dios. Porque Dios. No es ambivalente. Como usted. Y como yo. Es más. El corazón de Dios. Es tan genuino. Que no es bipolar. Y existe la bipolaridad. En los hombres. Pero no existe la bipolaridad. En Dios. Porque dice la Biblia. Que no es hijo de hombre. Para mentir. Ni hijo de hombre. Para arrepentirse. Y que en él. En el sí. Y es en el amén. Quiere decir. Que aunque la visión tardara. Aunque sea un poco. A mí me toca esperar. Esperarla. Porque de cierto. Vendrá. No mentir. Y yo quiero acordarla. Mis hijos de corazón verde. Que aunque no veas la promesa. No quiere decir. Que estás lejos de ella. Es más. Yo quiero profetizar. Que cuando le pusiste. En la mano. En el arado. Imposible. Que te retrocedas. Hacia atrás. Vamos hacia adelante. O sea. Dios me dijo. Frente a mí. Tiene la generación. Jeremías. No. No es la generación. Llorona. Es la generación. Que desde el principio. Fue escogida. Porque yo quiero levantar. En mi caso. Una generación. Jeremías. Aunque te voy a hablar. De Cristo. Porque Jeremías. Entendió. Que su llamado. De adulto. No lo emociona. Porque lo escuchó. Desde el vientre. Entonces. Cuando. Cuando. Yo sé. Quién soy. En Dios. Desde que mi madre. Me pujó. Mi madre. Fue el vehículo. Para exponer. Lo que ya Dios. Tenía. Entonces. Jeremías. Es la generación. Que no se mueve. Cuando se emociona. Cuando la gente. Le habla. Porque. Porque Jeremías. Es aquel que dice. Yo honro al profeta. Pero el profeta. Es aquel que me acuerda. Lo que ya Dios me dijo. Antes que te formase. En el vientre. Te cono. Te doy buenas noticias. Que te importe poco. Si te celebran en la tierra. Si te conocen en la tierra. Si te dan like en la tierra. Si a lo mejor te siguen por YouTube. O no te siguen por YouTube. Dígale a alguien. Mire. El único que me preocupa. Que me conozca. Ya me conoció. Y ese se llama Dios. Entonces. Dígale a alguien. No te preocupes. Por ser conocido. Ya él te cono. Antes que naciese. Te santificó. Pero es que. Brian. No me cuadra. Porque hoy en día. Estoy apartado. Fumo. Bebo. Y hasta trabajo. Brujería. Tranquilo. Porque eso es un. Lo digo. Eso es un entretenimiento. En medio de tu llamada. Amado. Por eso yo soy del que creo. Joselo. Que podemos cambiar. De dueño. Pero nunca de fabricante. Entonces. Ahí entendí. Que si la generación. Jeremia. Está frente a mí. La generación. Jeremia. Fue santificada. Desde el vientre. Pero Brian. No me cuadra. Porque hoy soy brujo. Lo que pasa. Es que el enemigo. No sabe. Que siempre. El punto final. De tu historia. No lo tiene el diablo. Lo tiene Dios. Y si Dios le prometió. A tu vieja. Aquella canosa. Que oraba. Tú y tu casa. Servirán al Señor. Hoy puede ser. Que estés confundido. O entretenido. Pero Dios es el Dios. Que te rompe tu agenda. Y te dice. Echa para acá papito. Que te voy a procesar. Como el fuego. Y no te voy a descalificar. Más bien. Te voy a probar. Porque el proceso. Hace que tu manto. Blanco. Sangre. Dios me habló. En el viaje. Y me dijo. Brian. Dile a tus hijos. Que no se preocupen. Por el aceite. Sino que vayan detrás. De que Dios los procese. Con el manto sangrado. A veces queremos aceite. Porque el aceite brilla. El aceite. El aceite me habla. De la unción. Pero yo he venido. Diciéndole a mis hijos. De casa. Que el aceite. Todo el mundo lo tiene. Todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo desea. Pero quien quiere sufrimiento. Somos una iglesia. Que a lo mejor. Para ti. Y para otros. No tenemos aceite. Porque no. No nos tapamos. Con gabán y corbata. A lo mejor. No tenemos una paloma. En el altar. Pero nuestra vida. Sangra. El mero hecho. De ser cristiano. Y el mero hecho. De decir. Soy. Evangélico. Porque evangelizo. Y cada mes. Debe de irnos. A faranduliar. Vamos a la. Calentón de la olla. Y a sacarle del vientre. Al enemigo. Las vidas. El mero hecho. De que somos evangelistas. Gloria a Dios. Le estamos diciendo. Que se man. Que el manto. Se sangre. Porque total. La gloria. Es de Dios. Dile Dios. Dios te santificó. Dios tocó tu boca. Dios te dice. Para qué fuiste llamado. Y Dios te entrega propósito. Diga conmigo propósito. Entonces Dios me dice. Que te diga. Sin que. Sin que te ofenda. Tu llamado. Siempre será probado. Por fuego. Como yo sé. Que soy llamado. Cuando el fuego. Te visite. Y ese fuego. No es para quemarte. Ni para purificarte. Ese fuego. Es para probarte. Quiere decir. Que el fuego. De Dios. Me aprueba. Diga conmigo. El fuego. Me aprueba. Entonces te pasará. Como Jeremías. Cuando le dice. A Dios. Es que me probaste. Tanto en el fuego. Que literalmente. Ya no me acordaré. Más de tu nombre. No predicaré. Más tu palabra. Pero una cosa está en el dicho. Y otra cosa está en lo que sientes. Tu boca dice. Me voy a apartar. Viniste hoy. Bien depresivo. Bien depresiva. Diciendo. Hasta. Yo creo que hoy llego ya. Mi ministerio llegó hasta hoy. Eso es lo que tú dices. Pero quiere que te acuerdes. Lo que tú sientes. Pero dentro de él. Comenzó un fuego. Que por más que quiso detenerlo. No pudo. Y fue más fuerte. Que yo vengo a hablar. Las dos o tres. Que están en pausa. Y vengo a decirte. Que tú puedes vociferar. Por la boca lo que quieras. Pero lo que sientes. Es otra cosa. Y es que sientes un fuego. Que por más que quieras correr. El mismo fuego te atrapa. El fuego metido en tus huesos. Te hace entender que. Más fuerte es el grande ministerio. Más fuerte es el proceso. Diga conmigo proceso. Ahora. Ahora. Quiero. Quiero dejar este punto claro. Porque ya casi estoy terminando. La primera parte del mensaje. Procura. Que a lo que tú le llames proceso. Sea proceso. Porque somos criticones de Halloween. Y son los primeros que lo celebramos. ¿Qué es Halloween? Ponerte antifaz. Y caminar. Como que tú eres algo que no eres. Pues yo me atrevo a decir. Que la iglesia celebra Halloween. Porque vienes peleando con tu marido. Desde que saliste de tu casa. Y en el estacionamiento. Te enganchaste en la apariencia. Sonríe. Que Cristo nos ama. Te enganchaste en el antifaz. Papi. Quiero decirte. Que aunque no quisiste. Acabas de celebrar Halloween. A lo mejor viniste discutiendo. Con tus hijos. Y de momento ves los hijos. De los otros hijos. Y los tratas bien. Pero los tuyos los trataste mal. ¿Sabes por qué? Porque en tu vida. Te pusiste una máscara. Y esa máscara. Se llama Halloween. ¡Halloween! Y está bien. Que usted tenga presión. Y esté pasando un momento difícil. Lo que pasa. Que lo difícil. Se ha vuelto cultura. Entonces. Dígale a alguien. A lo mejor. No te vestiste de Spiderman. Pero te vestiste de hipocresía. Entonces. Su superhéroe. Empieza con H. Hipocresía. Si dame piano. Porque esta gente. Se me está durmiendo. Entonces. Dígale a alguien. Tienes un grave problema. Usted tiene que entender. Que si usted. Fue llamado para este tiempo. Dios tiene toda la habilidad. Para procesarte. ¿Quién quiere ser procesado hoy? ¿Quién se quiere ir con Cristo? ¿Quién se quiere morir? Nadie. Hipocresía. Pero el apóstol Pablo. No dijo que morir en Cristo. Es ganancia. Vamos a hablar claro. Si a mí me preguntan. ¿Te quieres morir? Yo le digo no. Porque más sirvo ahora mismo. Vivo. Cumpliendo el propósito. Porque ya yo morí. Me enterré. Hace 13 años atrás. Hacen 14, 15, 16 años atrás. ¿Por qué? Porque el Brian Caro. Antes se huelía el perico. Y ahora no lo huele. Antes fumaba marihuana. Y ahora le predica la palabra. Antes estaba con diferentes mujeres. Y ahora respeta a una. Por eso yo vengo a decirle a usted. Que cuando uno viene a Cristo. Lo primero que hace es morir. Porque ya no me comporto como antes. Ya no hablo como antes. No me dirijo como antes. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Si no haces así. Cuando a Cristo conocí. Las palabras que yo hablaba. Ya no las hago más. Hasta que te toques bocina. Las cosas que robabas. Ya no las robo más. Hasta que te vengas todos los cupones. Y mientas para cogerlos. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. La cólera que me daba. Ya no me da más. Hasta que tu hermano te envidie. Hubo un cambio. Parece, parece chistoso ¿no? Pero dígame usted que no es una pura verdad. Por eso Dios me dijo. El evangelio del 2024. Que es el mismo origen desde que existió. No es un. No sé si voy a ofender a alguien. Pero. No es un evangelio para los firulí. No es un evangelio para los guachiguachos. Para los cristal. Este evangelio es comprometido. Este evangelio se respeta. Y este evangelio se. Mire puede ser que yo camine. Y me tambalee y me caiga. Pero este evangelio también me dice. Que tengo un padre que me levanta. Y puede ser que vuelva y me enfoque. Y vuelva y me caiga. Pero quiero decirle a alguien. De parte de Dios. Aunque te hayas caído siete veces. Esta noche Dios te levanta. ¿Por qué? Porque te va a poner a estar por encima. De todo. Y por mi mamá que no ha empezado a predicar. Dígale a alguien. Ahora te va a hablar de Cristo. Empecé hablándote de Jeremia. Para poder canalizar contigo. ¿Y qué? Que te vayas metiendo. Usted sabe. Entonces veo a Jesús. Que le dice a sus discípulos. Diga. ¿Qué le dijo? Vamos. Se ha entrometido hoy. Dile. ¿Qué le dijo? Seamos chinchosos. Dile. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pasemos. Al otro. ¿Verdad que esa historia? Usted la ha escuchado dieciocho mil veces. Pero no se le ha revelado. Que pasen y pasemos. Son dos cosas diferentes. Cuando yo digo pasen. Los estoy enviando. Cuando digo pasemos. Estoy contigo. El líder. ¿Qué es líder? En este caso. Esta agüita es para mí. Antes de yo enviarte solo. Tengo la autoridad. Y la responsabilidad. De navegar contigo. Porque no hay forma. De yo llevar una iglesia. Que yo no me meta en ella. Y el error más grande. Del liderato allá en África. Es que queremos liderar. Desde un escritorio. Y yo quiero que usted sepa. Que esto es como la pelota. Si no te metes al fil. No conoces a tu oponente. Y Dios está levantando ministerios. Que dejen la bayoya del estrellato. Y entiendan. Que aunque Dios te da plataformas. Como esta. También te bajes. Al nivel de la gente. Habrá alguien que diga. La pasemos. Voy a soltar una bomba. Que puede ser que. Que los hijos espirituales. Que le empecé a dar cobertura de África. Se me salgan de la cobertura. Pero el máximo líder. Dios encarnado. Llamado Jesús. No tuvo problemas con. Meterse con ellos a la barca. Como yo sé. Que Dios no me llamó. Para un ministerio. Cuando la gente me moleste. Si estar con la gente. Me molesta. No eres líder. Mira esto. Jesús se mete en una barca. Vehículo. Entonces para fastidiar. Dicen los estudiosos. Que en la barca. Solamente cabían 14 personas. Ellos eran 13. Probablemente cabía uno más. Ese uno era como que. Para tú sabes. Para por lo menos. Tú sabes. Estirarse un poco. Entonces mira lo que hace Jesús. Déjame enseñarle. El verdadero ministerio. A esta gente. Le voy a dar un vehículo. La cual no tenga mucho espacio. Y de maldad. Meto el grande ahí. Y meto gente pequeña. Con grandes problemas. Y con grandes defectos. Y tras de eso. Le meto madera. Porque esa barca. No la hizo Dios. Esa barca. La hicieron los hombres. Sabes cuál es el problema. Más grande del liderato. Pregúntame cuál. Que queremos solamente a Dios. Pero no honramos a los hombres de Dios. Ah porque ahora se le llama. Idolatría a la honra. Perdóname que yo se lo diga. Pero si usted no necesita. Los pastores. No se congregue. Esta iglesia no es para usted. Vamos a la Biblia. Usted que está en escatólogo. Teólogo. Y todo lo que termina en colo. Dios podía regalarle paternidad. A toda la generación. Sin embargo le dijo a Abraham. Tú serás padre de multitudes. Él podía liberar la gente en Egipto. Sin embargo le dijo. Moisés te escojo a ti. Para que los libere. Él podía matar el gigante. Le dijo David. Dale tú. Un Dios grande. Entregándole agenda grande. A gente que parece estar muy. Entonces los boricuas. Son los únicos que quieren a Dios. Y no quieren los pastores. Si tu falta de honra. Te hace creer. De que solo dependes de Dios. Tengo malas noticias para ti. Algún día vas a necesitar un amigo. Algún día vas a necesitar un mentor. Algún día vas a necesitar un pastor. Algún día vas a necesitar un padre espiritual. Que te diga sabes que. No es por aquí. Es por aquí. Y a veces parece piedra. Pero realmente es el maná. Y el maná es pan. Y yo quiero decirle a alguien. De parte de Dios. Hoy vengo como pastor. A decirle a la iglesia. Vamos a montarnos todos. En la misma barca. Y vamos a cruzar al otro. Qué bueno saber. De estar en una iglesia. Que todos somos precesados. Hasta el pastor. Porque Jesús se metió. O Jesús se excluyó del proceso. Ay santo. Entonces dígale a alguien. Jesús. Está. Presente. Y dijo pasemos al otro. Quiero que entiendas algo. Y no se me ofenda. Pone que esa parte. Dice oféndeme. Quiero que entiendas algo. Mi hijo. Pregúntame que. Cada vez que Dios te promete. Llegar a un lugar. Nunca te excluirá. De su agenda. Pero también nunca excluye. El proceso en ella. Quiero darte buenas noticias. Dios nunca te va a entregar. Una rosa. Y le quita las espinas. Él te la entrega. Con tuya espina. Porque. Porque si no te duele. Lo que agarras. No lo valoras. Si el ministerio. Te está doliendo. No lo sueltes. Porque ese dolor. Te va a regalar. Un aceite. Te va a regalar. Una sangre. Te va a regalar. Una herida. Te va a regalar. Oh santo espíritu. Te va a regalar. Una historia. Que cuando esa. Cuando ese. Esa pedazo. De golpe. Se cicatrice. Y va a decir. Es un día. Me hirió. Pero hoy me hizo. Gloria a Dios. Por los momentos críticos. De finanza. Gloria a Dios. Cuando tenía. Y ahora no tengo. Gloria a Dios. Cuando formé. Y ya no me forman a mí. Gloria a Dios. Cuando pasé el momento. Donde me botaron de mi casa. Sigo sangrando. Soy la mujer. Del flujo de sangre. Me quitaron el esposo. Sigo sangrando. Me quitaron la casa. Sigo sangrando. Pero esta mujer dijo. O muero en el camino. O me agarro de la vida. Y yo quiero decirle. A alguien de parte de Dios. Agárrate de Cristo. Nunca vi. Que la mujer del flujo de sangre. Se quejara por la sangre de su manto. Somos los únicos cristianos. Que cuando el ministerio sangra. Nos queremos quitar. Dile la sangre. Habla de historia. Y la historia. Habla de proceso. Y el proceso. Habla de carácter. Y el carácter. Habla de. Cumplimiento. Y yo quiero que decirte. Lo que dice Josué. ¿Quién quiere que yo le profetice. Sin hablarle lengua? Honra la palabra profética. Aunque no te hable lengua. Josué 1.5 dice. Esto es para la iglesia de la calle. Yo siento que esto no es para nadie más. Que sea para mi iglesia. Nadie te podrá hacer frente. Todos los días de tu vida. Y como estuve con Moisés. También estaré contigo. No te dejaré. Ni te desampararé. Gaby. Dios no te va a abandonar. Natán. Dios no te va a abandonar. Dalián. Bendito sea Cristo. Que no te va a abandonar. Como Dios estuvo con los otros. También estaré con. Dios. Si Él te da una palabra. Él es verdad. Él no te tiene que poner un comprobante. Él no te tiene que poner un peso. Para que usted diga. Ok pues lo voy a cumplir. Esos somos nosotros. Que de momento dice. Guárdame la motora. Te doy. Te paso algo por la techa. Y para que me la separe. No, no Dios. No es así. Dios solamente con decirte sí. Él no necesita darte un comprobante. Para que usted crea. Mire usted es tan pequeño. Y Él es tan grande. Y en serio. Él te tiene que dar un comprobante. Como que para que tú creas. Que Él de verdad te lo va a hacer. Entonces mira lo que hace Dios. Baja tu nivel. Y dice mira mi comprobante. Josué. Como yo estuve con Moisés. Déjame enviarte un ATH móvil. Para que me crea. ¿Cuál es mi ATH móvil? Moisés. Ese Moisés. Tú viste como yo estuve con él. Pues también yo estaré contigo. Y es más. Que bueno saber. Que la gloria de la paternidad. Es que sus hijos lleguen. Donde su padre no llegó. Moisés no pisó la tierra. Pero Josué. Que fue gestado por Moisés. La pisó. Y yo quiero declarar. Que a lo mejor. Yo no cumpliré muchas cosas. Pero usted la va a cumplir por mí. Salmo 23 versículo 6. El salmo más leído. Pero menos practicado. Ciertamente el bien y la misericordia. Me seguirán los viernes y sábado. Y los domingos se aleja de mí. Todos los días de mí. Y en la casa del. Señor estaré todos los. Entonces te pide dos. Y no quieres venir. El bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mí. Y en la casa del Señor. Estaré todos los. Entonces tú un trueque. Dios te está diciendo. Mano. Yo te bendigo a ti todos los días. Pero por qué tú me pones. Pretexto para venir dos. Papá es que yo diezmo. Es que yo prefiero. Que usted dé el diezmo de su tiempo. Que de su bolsillo. Porque el diezmo de siete días. Son dos. Entonces Dios te mete en una iglesia. Que no es afanada. Solamente al culto. Al culto. Al culto como otra. Ni a la celebración. Ni a la celebración. Ni a la celebración. No, no, no. Te está diciendo. Te doy siete. Trabaja. Dale familia. Janguea. Vete al cine. No hay problema. Vete a la playa. Porque no es pecado ir a la playa. Porque el que la creó fue Dios. Y te dice. Dame dos días. Y en esos dos días. Te voy a. ¿Se acuerdan de la canción? Trae tu agua viva y lléname. ¿Cuántos trajeron el cántaro hoy domingo? Y lo voy a traer el miércoles. No me lo traiga lleno. Porque si me lo traes lleno de tu afán. Imposible que quepa. La gloria de Dios. Dios te está diciendo. Cuando vengas para acá con el cántaro. Vacíalo afuera. Vacía la depresión. Vacía el afán. Vacía tus problemas. Y vente con el cántaro vacío. Y dile Espíritu Santo. Vame de esa agua. Pero dígale a alguien. ¿Tienes un gran problema con Jesús? Ahora pregúntame por qué. Porque Jesús siempre permite. Aunque usted cree que es el nene lindo. Yo me monté con Jesús en la barca. Y como estoy con Jesús. A mí no me va a pasar. Sí Pepe. Dice la Biblia. Que no hizo más que Jesús meterse. Y comenzar a remar al otro lado. Permitió una tormenta. Aunque no fue el autor de ella. ¿Sabes cuál es tu problema? Que la mentalidad humana. Te hace pensar. Que lo que estás pasando. Lo autorizó. Lo. Lo. ¿Cómo se dice esa palabra? Lo creó Dios. Esa es la palabra. Lo creó Dios. No, no. Dios no lo creó el momento difícil. Dios permitió el momento difícil. Para decirte hijo. Escúchame. O le metes en medio del problema. Tus habilidades. O metes en tu problema. Tu debilidad. Bástate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona. En tu debilidad. Ser débil. Es decirle a Dios. Perdóname. Yo no puedo. Pero tú sí puedes. Yo no puedo. Pero tú sí puedes. Yo no puedo. Pero tú sí puedes. Habrán tres que se atrevan. Decir Jesús. Permite. Entonces Jesús. No tiene la obligación. De decírtelo todo. Pero tiene la responsabilidad. De pasarte por allí. Con el único fin. De que seas grande. En medio de él. ¿Quién quiere ser grande? Amén. Aleluya. Llama. Y quiero decirte. Que en medio de la travesía. Y en medio de los vientos. Ricardo. Dios siempre hará algo. Que no lo esperaba. Pero lo necesitaba. No sé si has visto al Dios. Que te da cosas. Que tú no esperabas. Pero sí lo necesitas. Y de momento. Quieres ver un líder. En 100%. Y el líder se te duerme. Espérate. Que estoy hablando. De rey de reyes. Y señor de señores. Y yo estoy pensando. Mínimo. Que el tipo. Tome el control de la barca. Y que mi líder no se duerma. Y es. Y ahí es donde llega el conflicto. Cuando lleva tres años. Enseñándote. Se te duerme una vez. Y te quieres morir. Voy. 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 Voy profundo con esto. Siempre pensamos. Que mi líder. Tiene la obligación. De estar al nivel. Que yo quiero. Pero de momento. Veo el líder. Que me invita. A estar conmigo. Y me promete. Ir al otro lado. Y yo estoy esperando. Mínimo. Que reme conmigo. Y el tipo. Se me duerme. Imagínate. Imagínese usted. La película. Porque quiero que la crea. Jesús. Se va a la parte. De al frente. A la parte más alta. Y dice. Que allí. Comienza a dormirse. Sin embargo. Es ilógico. Humanamente hablando. Que la lluvia. No lo despierte. Porque a mí. Tú me perdonas. Pero si yo estoy durmiendo. Y el agua. Me da en la cara. Pero la gente. No se le reveló. Que el agua. Le estaba dando el agua. Entonces el agua. Está durmiendo. La palabra. Está durmiendo. Y la vida. Está durmiendo. Te pregunto yo. Jace. Tú dejas de ser Jace. Por estar dormida. Hija Maritza. Tú dejas de ser secretaria. O a lo mejor. Administrativa. De un. Hospital. Porque te duermas. Tú dejas de ser Maritza. Ok. Aunque te duermas. Sigue siendo Maritza. Somos los únicos cristianos. Que Dios no me responde. Y deja de ser Dios. Entonces creaste un Dios. A tu modo. Que es como que. Esa cosa que tú frotas. Y si no te habla. Y no te contesta. Te frustra. Entonces cambia. De iglesia. Cambia. De alimento. Cambia. De pastor. Y siempre el pastor. Tiene la culpa. Y si la culpa no la tiene el pastor. La tiene Dios. Y quiero decirte. De parte de Dios. Que Jesús te está diciendo. La vida está durmiendo. La palabra está durmiendo. El verbo está durmiendo. Pero el verbo. Sigue siendo el verbo. La palabra. Sigue siendo la palabra. Y la vida. Sigue siendo la vida. Mi esposa se duerme. Cada rato. Y más cuando yo guío. Pero ella no deja de ser Xiomara. Ella no tiene. Ella no pierde valor. Por dormir. Porque el significado principal. De dormirse. Es descansar. Entonces que hay una gran revelación. Está la tormenta azotando. Los vientos drenando. Si dicen los estudiosos. Que tenían. Uno de los textos bíblicos. De diferentes traducciones. Dice. Y el agua le llegaba hasta el cuello. Te pregunto yo. ¿Qué tú harías. En esa condición. Que estuvo Jesús. Cuando tiene el agua hasta el cuello. Le voy a responder. Si eres. Si es hijo de aquí. Le voy a responder. Si tienes el agua hasta el cuello. Llegas con la careta así. Para que todo el mundo. Te lo pregunte. Vienes con una victimización. Que olvídate de eso. Para que todo el mundo. Te coja pena. Te quitaron trabajo. Te quitaron esto. Te quitaron lo otro. Te quitaron. Entonces tiene el agua hasta el cuello. Ya el Dios que tú adoras. Ya no lo puedes adorar. Porque entonces. Ahora le dices a la gente. Es que la gente. No me entiende mi proceso. Pero usted no ha dicho. Que usted cantaba la canción. De Ninsi López. Proceso. Es necesario. Hasta que te metieron allí. Se te fue Ninsi López. Se te fue la unción también. Entonces Dios le está hablando. A alguien. Que cuando tenga el agua hasta el cuello. No ve a Jesús despertarse. Jesús siguió descansando. Porque él sabía. Que no solamente era Jesús. Él también sabía. Que era la vida. Entonces dígale a alguien. Que tú haces. Cuando tienes el agua hasta el cuello. Siento a Dios aquí. Estoy hoy. Que le tiro el micrófono. Con alguien así. Quiero que le grites. Al que está a tu lado. Y le. Que haces. Cuando tienes el agua hasta el cuello. Comienzas a hablar. Lo que no tienes que hablar. Comienzas a ver. Lo que no tienes que ver. Y comienzas a decir. Lo que no tienes que decirte. Pero papá. Las finanzas se me fueron. Tengo el agua hasta el cuello. El matrimonio va al piso. Tengo el agua hasta el cuello. Pero escúcheme. El agua que Dios está presente. Aunque te llegue hasta el cuello. No Dios no quiere hasta el cuello. Dios quiere que te tape completa. ¿Por qué? Porque cuando el agua me tape completo. Le va a pasar igual que a Pedro le pasó. Vi una mano estirada. Que le dijo. Pedrito. Ahora que cogiste el agua hasta el tope. Dígale a alguien. La unción hasta el tope. Y cuando lo vio jogándose. La mano se le estiró. Y le dijo. Ahora cabezón. Ahora te estás jogando. Vente conmigo. Porque hay gente sabe. Que hasta con el agua en el cuello. No responde. Hasta que está debajo del agua. Estira la mano. Y ese hay gente. Pregúntame cómo. Que no es hasta que le tape el agua. Que no estira la mano. Por su orgullo. Papá llegué hoy hasta el agua en el cuello. Y Dios te dice. Ojalá y te ahogue. Porque es de la única manera. Que no te ves tú. Mire no es lo mismo. Estar jogándome sin él. Que estar jogándome frente a él. Procura. Que tu proceso. Aunque lo estés pasando. Él esté. Diabólico sería. Frustrante sería. Que te estés jogando. Y Jesús no esté. Ok. Ok. Entonces el que está dormido. No habla. No se mueve. Y no se siente. Pero de algo estoy seguro. Mi Cristo. Es el único que habla sin hablar. Porque él es el verbo. Y el verbo. Es la palabra. Y la palabra. No tiene que decirse. Porque él es la palabra. Entonces no solamente. Él es la palabra. Él es la vida. Y si en algún momento. Visita la muerte. Él es la resurrección. Usted no entiende el tema. De que Dios está por encima de todo. Y si tú eres hijo de él. Por ende también. Usted va a estar por encima de todo. Y a lo mejor usted vino victimizado hoy. Con el agua hasta el cuello. Y te va a ir de aquí. Con un clase guía espiritual. Que le vas a decir al diablo. Ese pastor me dijo la verdad. Y me dijo con que tenía el agua hasta el cuello. También me dijo que estoy por encima de todo. Y debajo del agua no es mi destino. Es por encima del agua. Si Pedro caminó. Si Jesús caminó. Yo también. Yo caminaré. En el río de tu espíritu. Pero la. Ya. Cantamos y no vivimos. Entonces. Si tienes el agua hasta el cuello. Quiere decir entonces. Que Jesús está diciendo. Yo me dormí. Para enseñarle a usted. Cómo se descansa en medio de una. Tormenta. Quiero, quiero ser. Quiero ser. Puedo ser yo. Usted no se va a ofender. No de verdad. Usted no se va a ofender. Puedo ser Brian Caro. Sin los tatuajes por fuera. Estoy, mire. Estoy reverendo hoy. Entonces. Veo. Que Jesús. Nos enseña. A que el error más grande de la iglesia. Es que está reprendiendo. Lo que no tiene que reprender. Y no está reprendiendo. Lo que tiene que reprender. Brian desmenúzame eso. Porque no te entendí. Cuarto punto que quiero tocar hoy. Es que cuando Jesús. Se levanta. No es por el agua. No es por el mar. No es porque la barca. Estaba hasta el cuello. Sino porque cuando. Escucha a sus hijos. Hablar algo que no se había enseñado. A Jesús se preocupa. Porque lo frustrante. De los discípulos. Es que se manejen. Como si nunca tuvieron maestro. Y a veces. El problema de los cristianos. Es que decimos ser cristianos. Pero en el momento. Donde el agua está hasta el tope. Y no me comporto como Cristo. Entonces Cristo. Está enojado. Con dos o tres de aquí. Que cuando tiene el agua. Hasta el cuello. Se olvida de Cristo. Se olvida de su formación. Y se olvida de su proceso. Y se olvida de su madurez. Entonces hablamos. Como no tenemos que hablar. Pregúntame por qué. Porque la vida. Estaba en la barca. Y estos locos. Primos hermanos. De los que viven en Ayuya. Le dijeron a Jesús. Levántate. No tienes ningún tipo. De amor por nosotros. No te levantas. Tú no ves que nos estamos muriendo. No te importa si morimos frente a ti. Y no hay algo más horrible. Que al hablar de muerte a la vida. No se me distraiga. Que esta parte es buena. Hoy en día. El peor error de la iglesia. Es hablar de muerte. Cuando tengo la vida en la barca. Ah. Ya yo sé por qué. Tú hablas de muerte. Porque aunque estás en la barca. Lo que ves. Distorsiona lo que crees. Entonces. Aunque tengo a Jesús. No me habla. No me mueve. No hace nada. Él me enseñó. Que él está por encima de todo. Porque el tipo me acaba de reprender. En el demoniado de ganadero. Vi como libero un demonio. Y no le creo. Como libera. Una atmósfera. Entonces. Cristo. Se levanta. No por la tormenta. Se levanta. Porque los hijos de él. Están hablando de muerte. 2024. Es un error grave. Hablar de muerte. Cuando andamos con la vida. Y yo quiero decirle. A mis hijos. De corazón verde. No me hables. De que no lo vas a lograr. Porque la inflación. Sigue subiendo. Eso es para el mundo. No para los hijos de Dios. Y yo soy del que creo. Que la riqueza de los impíos. Está reservada. Y hecha. Para los hijos de Dios. Escúcheme. Porque puede ser. Que Dios cierre una barra. Para que usted monte un beauty. Permíteme decirle. Que Dios cierre un punto de droga. Para meterle una iglesia. Tocate a tres y dile. Jesús. Expone. Lo que hay en tu corazón. Porque yo sé. Que expuso lo que está en el corazón. Porque dice la Biblia. Que él comenzó diciendo. Estas palabras. No tienes cuidado. De nosotros que perecemos. La primera vez. Que Jesús le da infección de oído. No escuché bien. Que tú hablaste. De muerte. Pero usted no ve que la vida está aquí. Yo menos que los discípulos. Allá pentecostales. De allá. De mosca. Le dijeron. Pero es que Jesús. Tienes que entenderme. Porque no te vi. No te escuché. Y no te sentí. Y Jesús le dice. Ah. Es que tú creaste un Dios. Que solamente actúa. Cuando se mueve. Habla cuando habla. Y se siente cuando se mueve. Pues no. Ese es el Dios que tú te creaste. Porque yo quiero que usted entienda. Que aunque no me hablen. No me escuches. Y no me sientas. Yo estoy dentro de tu proceso. No a lo mejor como tú quieres. Pero Sadrach, Mesach y Abednego. No te evité. Que te metieran en el fuego. Pero tampoco evité. Que yo no entrara en él. José. Yo no te evité. Que te metieran en el pozo. No te evité. Que te metieran preso. Pero tampoco evité. Que reinaras. Habrán tres. Que se atrevan a decir. El Dios que no evita. Entonces Dios te dice. Hoy en Boricua. No te quejes más cabezón. De mucho te quejas. Tienes que entender. De una vez y por todas. Que Dios reprende. Y que a Dios le habla. Entonces ya como usted tiene. Ya tres abostezos. Y cuatro. Gloria a Dios. Pues nos vamos ya. Y veo a Jesús. Que se levanta. Y hace dos cosas. Diga conmigo dos cosas. Él no hizo un Facebook Live. Él no vio a YouTube. A Brian Caro. Él no llamó al profeta. Para que le profetizara. Él solamente hizo dos cosas. Diga conmigo dos cosas. No vi a Jesús hablando lengua. No vi a Jesús dando diezmo. Ni ofrenda. No vi a Jesús haciendo nada de eso. Ni Rambo saca la bazooka. Nada. Ni dame café. Nada. Nada de eso. Nada. Nada. Veo a Jesús hacer. Viste que se congregan con Giovanni Vázquez. Esta gente está en otro nivel. Ya ni me siguen a mí. Eso es. Veo a Jesús que hace dos cosas. Diga conmigo dos cosas. A uno reprenda y al otro le habla. Le dice al viento. Te reprendo. Y le dice al mar. Calma. A uno lo reprende y a otro le habla. La pregunta que le voy a hacer a usted. El viento. Es un peligro en el mar. Sí o no. Sí. El mar es un peligro. Sin el viento. No. Porque el mar. Se hizo para darle vida. A los animales del mar. Y para que la gente disfrute. A cómo bañarse. Y hasta bautizarse. Pero cuando el viento azota algo tranquilo. Lo pone violento. Entonces que hace Jesús. No reprende su naturaleza. Reprende lo que pone violento. Su naturaleza. Ahora entiendo. Porque tú estás fallando. Estás reprendiendo a tu hijo. Y no es tu hijo el problema. Es la influencia que viene de afuera. Hacia adentro. Entonces no reprendas a tu hijo. Reprende el demonio que posee a tu hijo. Entonces ahí me di cuenta. De que la iglesia sigue fallando. En cosas. Básicas. Reprendemos. Lo que tenemos que hablarle. Y le hablamos lo que tenemos que reprender. Por eso hay gente que habla con demonios. Hasta come con ellos. No, no. Esa es mi jeva. Déjala tranquila. Bien empichona. La invita para el cine. Se besan. Hasta se babean. Hasta acá. Es una locura. Pero es una sierva del Señor. Entonces hay gente que cena con demonios. Y a veces reprendemos a lo que es puro. Entonces cuidado. Que no estemos creyendo que alguien esté endemoniado. Y nos estemos enlazando con los verdaderos endemoniados. Tres, dos probando. Señor. ¿Tú crees que sigo o paro? Lo que tú digas. No, porque si yo se siente mal. Yo le bajo el mensaje. Hay una iglesia por allá arriba. Si ellos se quieren congregar allí. No sé. Ah, sí. Ya me dio permiso. Me dio que sí. ¿Dónde estamos fallando iglesia? Estamos fallando en lo básico. Seamos como Jesús. Él no se volvió loco. Porque el problema de mi generación. Empezando por mí. Es que cuando hay una situación hostil o difícil. Nada más para ser visto. Manejo las cosas a lo loco. Y Dios está diciendo. No, cuando te pares. Pídele discernimiento. Y pide sabiduría. Mira el ambiente. Y sepa y disierne. Ok. ¿Qué tengo que reprender? Y a qué tengo que hablarle. Por eso es que cuando yo disierno como papá. Algo que hizo mal mi hijo. Yo no reprendo a mi hijo. Yo me siento con él y le hablo. Porque él no es malo. Lo malo es lo que lo influencia. Entonces yo hablo con mi hijo. Pero en la noche reprendo lo que lo posee. Y Dios vengo a decirte de parte de Dios. Esta casa va a entender. Que cuando somos uno en Dios. Vamos por encima de. Entonces Jesús se incluye en tu proceso. Jesús se permite cosas difíciles en tu proceso. Jesús se duerme en tu proceso. Pero que no olvide que en tu proceso. También pelea por ti. Entonces ojo a esto. Porque ahora es que viene el clima del mensaje. Y si usted me permite. Pues yo se lo predico. Mira la parte de climas. Y por qué yo me frustré cuando lo leí. Deben decirme me frustra. Pero también esa es la realidad. De donde la iglesia en la calle. Allá que se congrega en África. Y esta gente le dijo. Señor. No tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y él levantándose. Reprendió el viento. Y le dijo al mar. Reprendió el viento. Y le dijo al mar. Enmudece. O sea. Reprende el viento. Pero le habla el mar. Y le dijo enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande. Bonanza. Diga conmigo. Bonanza. Pero aquí es que viene el clímax. Y les dijo. Jesús. ¿Por qué estar amedrentados? ¿Sabes cuál es tu problema? Que lo que se supone que te brinde confianza. Te tiene amedrentado y acorralado. Y Dios te está diciendo. Si el proceso que Dios te metió. Te está acorralando. Usted no ha entendido que es Dios quien te metió. Si te está amedrentando. Lo que tú estás viviendo. Hasta el día de hoy. Y no has reconocido. Que Dios. Lo vengo diciendo. Desde la semana pasada. En el reino hay dos puertas. La que te entra el proceso. Y la que te saca de ella. Y Dios te está diciendo. Te pido perdón. Si no me entiendes. Pero luego me vas a entender. ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces. Tenieron gran temor. Y decían uno al otro. Espérate. A mí me frustraría. Que Natán. Hijo. ¿Cuánto tú llevas conmigo ya? Más o menos. Como tres para cuatro. ¿Quién lleva más? ¿Cuánto usted lleva? Tú eres la primera. Siete años conmigo. A mí me frustraría. Que en el momento de la presión. Solimar se comporte. Como yo no le enseñé. Eso a mí me frustraría. ¿Por qué? Porque yo me voy a mirar a Solimar. Y le digo. Soli. Yo perdí el tiempo contigo. O sea. Yo te he formado. Siete años. Y mínimo. Yo espero que la presión. Yo te enseñe. Cómo manejarte. Y de momento ya venga. Y se vuelva loca. Yo le voy a decir. Hija. Yo te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Pero te colgaste. Eso mismo pasó con los discípulos. Pregúntame. ¿Por qué? Ellos mismos decían. Dentro de la barca. Porque no habían llegado a la ribera. Estaban en el vehículo todavía. Cuidado que en el vehículo. No estés hablando mal. Y le dijo. ¿Quién es este? Que aún el viento. Y el mar. Esa pregunta de verdad. De verdad. Que me dieron ganas. Hasta de estornudar. ¿Quién es este? Llevan tres años. Caminando con Jesús. Le metió a Lázaro. La resurrección. Multiplicó panes y peces. Al ganadero lo liberó. Al leproso lo sanó. Al santo espíritu. Al ciego lo sanó. Y ahora en medio de la presión. Le está preguntando. ¿Quién es este? Dios te está diciendo. Ese. Es el que está por encima. De todo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién quiere saber? ¿Quién es Cristo? Si me motiva. Yo le digo. ¿Quién es Cristo? Si no. Yo lo dejo ahí. Ok. Ok. Yo necesito. Tres o cuatro. Que me pregunten. ¿Y quién es este? Vamos. Pregúntame. ¿Y quién es este? Pues te quiero decir. ¿Quién es Cristo? El autor de la salvación. El principio. Y el fin. El único. Y bendito. Soberano. Cristo es el pan de vida. Cristo es la piedra angular. Él es el pastor supremo. Él es el Cristo. Él es el creador. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es este? El libertador. La vida eterna. El padre eterno. La puerta. El fiel y verdadero. El testigo fiel. El primero y el último. El primogénito de la resurrección. El buen pastor. El sumo sacerdote. La piedra angular. El sumo sacerdote. La cabeza de la iglesia. El heredero de todo. ¿Quién es Cristo? El verdadero. La esperanza. El poderoso salvador. La imagen de Dios. El último Adán. El principio. El fin. El Señor de señores. El mediador. El mi esposo. Mi protector. Mi redentor. Mi justificador. Mi cordero pascual. El poder de Dios. El príncipe de paz. La resurrección y la vida. El justo. ¿Quién es este? La roca. El hijo de David. El salvador. El hijo del hombre. El único mediador. El verdadero pan. La luz eterna. La verdad. El camino. Y el verbo de Dios. Y quién es este. Que aún el viento y el mar obedecen. Así o más claro. Ya le aclaré quién es Jesús. Concluyo con esto. Jesús es todo lo que tú necesitas. Pero cada vez que tú no crees que lo necesitas. Lo botas. Y Dios te está diciendo. Aunque usted se ofenda. Yo puedo ser Dios sin ti. Pero tú no puedes vivir sin mí. Jace hemos llegado a un nivel. Que hemos creado un Dios. Hecho a mi manera. Hecho a mi mentalidad. Y hecho a lo que me conviene. Y yo crear. Un Dios a mi manera. Es yo mismo construir mi propia tumba. Porque algún día. Ese Dios de madera que adoras. No te va a responder. No. Ya yo no soy espiritual. Ahora soy espiritista. Y ya no le creo a Brian. Ahora soy escorpión. A veces soy libra. Y a veces soy sagitario. No. Yo no soy hijo de Brian. Ahora soy hijo de la brujería. Y ahora Changoy, Yemayao, Batalá, Siete Rayos, Paloma y Hombre. Son mis dioses. Está bien tranquilo. Quédate con tus siete potencias. Déjame las tres mías. Yo con esas tres fronteras. Tengo un padre. Tengo un hijo. Y tengo un Espíritu Santo. Y que cuando llegamos al tribunal. Siempre está todo arreglado. Y aunque tengamos hijos pecadores. El tribunal. Los hijos pecadores. Siempre ganan. Ahora pregúntame. ¿Por qué? Porque llega la víctima. Tú y yo. Pecadores hasta el fin. Rampleteando. Sandungueando. Y todo lo que terminen. Porque tú eres un tipo que perrea. Sandunguea. Y todo lo que terminen. Y de momento el diablo te lleva al tribunal. Y el diablo lo que no sabe. Es que solamente Dios lo utilizó como vehículo. Y cuando te mete en el tribunal. Se da cuenta el diablo. Que el juez. Es Dios. El fiscal. El Espíritu Santo. Y el abogado. Cristo. Y el diablo se endemonia. Y dice. Pero espérate. Esto está arreglado. Pues claro. Porque en el tribunal de la justicia. Está el Padre. El Hijo. Y el Espíritu Santo. Dígale a alguien. Con que somos pecadores. Todo está arreglado. Ahora bien. Eso no es licencia para pecar. Eso es respeto para no volver a hacerlo. Mire. Una vez. Voy a tirar esto al medio. Porque total. La persona. Nunca se ha congregado aquí. Fue un tipo que yo encontré. Allá en África. Hace más de ocho años. Y yo. Y era muy pana mío. Y ese pana mío. Siempre se jaltaba. De ser un buen papá. O sea. El tipo era. Muy el papá. Y de momento. Él decía que su hijo. Siempre lo respetaba. Siempre. Y yo dije. Guau. Yo quisiera ser algún día como él. Y un día. Pillar al nene solo. Y yo. Oye. Venga acá. Tú respetas a tu papá. Y me dice. No. Yo le tengo miedo. Yo. ¿Por qué? Porque papi me maltrata. Papi me da. Y siempre. Y digo. Pero es que tú tienes que. No. Yo no. ¿Qué pedo? Yo tengo miedo. Y yo. Oh. Ya entendí. Hay dos tipos de padres espirituales. Está el que maltrata. Y la gente dice que respeta. Pero realmente lo que le tienen es. Pero está el padre abusado. Que no maltrata y ama. Pero es maltratado por aquellos que no lo aman a él. Entonces tenemos dos tipos de víctimas. Está el que siempre dice que papá maltrata. Pero nunca predicamos del papá maltratado. Que es aquel que se derrama. Aquel que te forma. Aquel que está contigo. Y entendí un principio. Que es mejor que la gente funcione por amor. Que por cantazo. Al principio Jace no me decía ni jí. Hacía lo que era. Y se las tragaba. Y su ministerio se cago. Hasta que por amor un día la senté. Y le metí el cuchillo. ¡Fua! No te disincucidé. Porque no tienes prepucio. Pero hay otros por ahí. Que yo le he cortado el prepucio cuatro veces. Y le metí el cuchillo. ¡Fua! Está como en vitrina. En fritura. Ahí en vitrina. Y desde ese día por amor. Si comete un error. Llama a Xiomara o me llama a mí. Porque entendió. Que aunque no somos Dios. Somos un vehículo en la cual podemos confesar. Usted tiene dos opciones. O cerrarse en usted. Y solamente llevarlo a la presencia de Dios. Claro. Porque usted sabe. Que tu Dios que te inventaste. No te va a hablar como tú quieres. Usted va a ver ese Dios que perdona nada más. Y si por eso es que tú llevas todo a la presencia de Dios. Porque como te inventaste a tu Dios. Pues tú sientes que es Dios. Entonces no quieres decírselo a tu papá. Porque sabe que lo que te va a decir. No te va a agradar. Entonces ella comienza a confesar. Tengo hijos que confiesan. Y que yo les digo. Mis hijos. Vamos a levantarnos. Vamos a darle con las dos manos. No eres el primero. Ni eres el último. Por eso David dijo. Mientras yo. Callé. Envejecieron que. Ah yo pensé que decía órganos. Que decía. Ah porque lo que mantiene de pie el cuerpo. No son los órganos. Son los huesos. Entonces. Lo que el diablo quiere de ti. No es lo que te hace moverte. Es lo que te sostiene el movimiento. Entonces. Entonces. Que hace el pecado. Te calcome los huesos. Y te das cuenta. Que aunque te maquillas. Y te emperifollas. Sigues en la depresión. Es que ya yo me he confesado con papá. Como tres veces. Y la cuarta y la quinta. Y tiene que hacerlo la sexta. Así es. Porque hasta que venga Cristo. Seguiremos pecando. Y más. Si usted tiene una alegría de esas. Que te vuelves loca. Por estar sola. O solo. Son aquellos que tienen alegría. Fuera del aire. Lo digo. Pero es como una locura. Pero en otras iglesias. No se hablan de estos temas. Porque estos temas son tabú. Pero esta casa. Como es una casa paterna. Se maneja como familia. Yo no veo el pastor allá arriba. Mira si fuera por mí. Mira sabe por qué. Yo le puse un altar un poco alto. Porque el tipo es enano. Más en su teyo. Predicar de ahí. No me veo. Pero si fuera por mí. Yo estuviera contigo allá abajo. Porque esta casa. Entendemos que la estrella. No es el pastor. Aquí el único estrella. Es el padre. El hijo. Y el espíritu santo. A cual a él adoramos. A él bendecimos. Y a un pastor honramos. Por ser tan bueno. Con nosotros. Entonces yo quiero. Que tú toques al que está. Mire póngase de pie. Agarra el que está a su lado. Porque esto es para todo el mundo. Y dígale. Hoy en el nombre de Jesús. Vamos por encima. De todo. Yo quiero profetizar. En el nombre de Jesús. Y quiero declarar. Por el poder de la palabra. Que esta casa. Va por encima. De todo. Por encima de la mentira. Por encima del pecado. Por encima de la traición. Por encima de la hecatombe. Por encima de la tormenta. Dígale a alguien. Por encima de. Yo quiero hoy levantar. Una generación violenta. Gloria a Dios. Mis hijos. Lo que viene para esta casa. Es tan grande. Tan glorioso. Que yo solo anhelo. Hijos que entiendan. Que los necesito. Para este tiempo. Porque de algo estoy seguro. Esta iglesia va por encima. De todo. Prepárate Puerto Rico. Como usted no lo cree. Le voy a hablar a mi tierra. Puerto Rico. Prepárate. Prepárate Puerto Rico. Porque por muchos años. La religión te castró. Isla del Cordero. Prepárate. Porque por muchos años. La religión te aplastó. Pero Dios ha levantado. Una generación. Que es como Jesús. Y yo declaro hoy. Que vamos por encima de. Alguien puede gritar. Por encima de. Por encima de. Aunque Cristo se me duerma. Voy por encima de. Aunque tenga tormenta. Voy por encima de. Aunque Cristo se me baje de la barca. Voy por encima de. Sigue. No te canses. Sigue. 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 Llama. Sigue. No te canses. No te canses. Sigue. Usted parece que no está conectado. Sigue. 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 Por encima. Por encima. Por encima. Por encima. Sigue. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Lo estamos logrando. Ay yo no sé tú. Pero lo estamos logrando. Estamos llegando. Estamos llegando. No te quites. Estamos llegando. Pastor Brian Caro. Un hombre llamado por Dios para este tiempo. Con una asignación clara. Enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del ministerio. La iglesia en la calle. De Mutman. Síguenos en nuestras redes sociales. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Brian Caro Oficial. Somos la iglesia en la calle. Y fuimos transformados para transformar.